Muy buenas a todos, queridos amigos, amigas He vuelto, si, he vuelto porque estoy aquí Si no, no estaría aquí y no hubiese vuelto Hay casos que me he tirado 4 días fuera como bien os comuniqué en uno de los vídeos Pero ya estoy aquí, ya he vuelto Y tengo cosas pendientes con daules Como por ejemplo los rumorcillos Y completar un montón de misiones, que no se me olvide A ver, cositas importantes que tengo que deciros para recordaros En primer lugar ya sabéis que tenemos ahí un par de misiones En las cuales yo voy a completar en el día de hoy Conseguiremos el estandarte, conseguiremos el gesto de los ocultos Y veremos que hay después Pues ya a partir de eso, que no se os olvide a nadie Por favor, importantísimo que quedan 2 días, 6 horas Para que termine este pase de cacería La justicia de los hostias Y bueno, de los hosti guard Que se me olvida el guard Eso había un meme muy bueno de lo de car Bueno, en fin, otras cosas El caso es que, ¿qué ocurre con esto? Bueno, si, acaba en 2 días, empieza otro, ya, ya, ya Pero recordad que si os vais a la previsión de recompensas Tenéis que gastar todas las moneditas que tenéis aquí acumuladas ¿Vale? Que yo en su día, por ejemplo, el tema de la bóveda lo tenía ya todo completado Increíble que no tengo todo completado, si no tengo que hacer nada Y bueno, ya sabéis que a saber, si queréis subir rápido porque os falta de méritos de exploración Aquí los tenéis ¿Llaves de cofre patrulla? Aquí los tenéis ¿Metrajunto? ¿Por qué por la herancia? Aquí tenéis chispa de aéter Aquí tenéis llaves de patrulla Tenéis más Y esas cosas, ¿vale? Si alguno no ha entendido nada, no os preocupéis Es porque he venido con muchas energías Aquí tenéis los estilos Las armas Recordadlos, el que os guste Pues ahí la vais comprando, ¿vale? Yo, yo Si no me gustan, pues tampoco las compro No te voy a engañar Y a partir de ahí, la armadurita Que la armadurita, bueno, me pensaría A ver si me la pillo entera o no Tenemos 10.000 acumulados Más lo que consigamos en el día de hoy ¡Pero! Voy a meterme con el tema de las misiones Como ya os bien decía Y os comunicaba hace unos instantes Rumor de los ocultos estando del trícope Y lo voy a hacer, ya sabéis Que en esta famosísima isla Para el que todavía no lo haya hecho Tenéis que cazar Lo que viene a ser Vegemuth Del estilo del Del Valomir Por ejemplo Radiantes Que no me sé la palabra Radiantes Tengo yo unos frames mentales Por ahí que se me mueren Yo tengo unas neuronas Que envían información ¿Sabes? Mi cerebro dice Neurona Dile a la boca que dé esta información Y la neurona va de camino Y fallece Fallece Y entonces No transmite la información Pero eso es un problema personal en mí No os preocupéis Seguro que a alguno le pasa Compartidlo en los comentarios Si es así El tema es que Me he venido a Rocas del acertijo ¿Por qué? Porque son niveles más bajos Sale el Valomir Y se le puede romper Muchas partes fáciles Porque tengo un nivel más alto de arma Voy a tope con ello Así que voy a romper un montón De partes Y nos vemos enseguida Me he dicho ¿Por qué no? ¿Por qué no les enseñamos Cómo lo hago yo? Y he dicho Venga, pues ¿por qué no? Bueno, pues en primer lugar Llegamos al Valomir Y le vamos a romper dos partes Una es el cuerno En cuanto se rompa Y luego el otro es Ahí estamos con el cuerno ¿La cabeza se la ha roto ya? Sí Vale, la cabeza se la ha roto ya Bueno, y a partir de ahí Vamos yendo un poquito Lo que viene a ser a fases ¿Vale? Espera que volvemos Crack, ahí estamos Le hemos roto ya una pierna Vamos con la pierna Y la cola trasera Así, fácil, sencillo Y para toda la familia Llevo una build Ojito con la build Porque la build que llevo No es con absolutamente nada legendario ¿Eh? Vale, mira Vaya tuba le hemos dado ahí al pobre Así que ya tendríamos toda la parte de la derecha rota Vamos a romperle la cola En cuanto se deje el crack Espera, corre un poquito por aquí Hacemos así Vamos a la parte de la cola Vale, cola rota La parte de la derecha ya la teníamos Así que vamos a romperle esta parte de aquí Vamos a ver Lo malo del Valomir Es que es un poco revoltoso en ese aspecto Esperamos, no preocupéis Porque nosotros hacemos así Y ya está Y vamos a lo nuestro Si enfurece te O no te enfurezcas Una de dos Nos da igual Vale, ya tendríamos todas las partes rotas Con lo cual Le queda un cuartito de corazón Ahí crack Así que ya terminamos con él Vale, y así es como yo le rompo Todas las partes al Valomir Para conseguirlo fácil Rápido y sencillo Ya está Bueno, igual que hemos enseñado Cómo matar a un Valomir Todas sus partes De la forma rápida y sencilla Tenemos otra de las misiones Que es hacer 500k Me parece que era de daño A este tipo de Vegemood O sea, este tipo de Vegemood A Vegemood En aquí La isla del Del Cronoporo Del Cronoporo Así que voy a enseñar Con la misma build Que he utilizado Para hacerlo Otro, ¿vale? Es un poco ahí en plan Que sepáis que hacemos de todo Con esta build Que luego os vais a sorprender De la build, ¿eh? Ojito a la build Porque no lo vais a esperar Lo que se viene con esta build Pero bueno Por la sencillez de la build No por otra cosa Es una cosa espectacular ahí Venga, ahí vamos Y como veis Nos estamos enfrentando A un Rezaquiri de Flamígero Con escudo Con bonus de todo Con todas las historias Que tenga el Rezaquiri Este concreto Y ya veréis Que el daño No vamos mal Vale Lo tumbamos Ahí, perfecto Vamos a aprovechar Madre mía Como le reventamos las partes Estas partes también contarían Para hacer el otro reto, ¿eh? O sea que si os veis Fuertes y valerosos Podéis veniros aquí directamente Y vais chundando la pandereta A todos los Flamígeros A todos los Rezaquiri normales A todo lo que queráis Volvemos Mira, madre mía 3000 de daño Impresionante Y hay un coletazo De revés A ver Que me la voy a llevar No pasa nada Aquí lo aguantamos todo A ver Le daremos Atentos Buenísima Vamos a esquivar Por lo mismo no esquivamos nada Pero no pasa nada Porque aunque nos dé de todo Aquí se... Bueno La lanza con los Rezaquiri Falla más que una jopeta feria Escucha, ¿eh? Lo que te digo Hazme caso Que he estado hace poco en la feria Y te digo yo que eso falla Como si hubiese mañana Pero bueno El caso es que va bastante bien Va bastante fluido Como veis Tenemos bastante escudo Os parece hacer un poquito Una idea de que unicel llevamos Espera que... Crack, que vengo por aquí Madre mía Acabais que le hacemos eso Le reventamos tú Y he sido... Ah, voy a guardar una ¡Ay! Está bien, perfecto Hemos cargado el arma Nos va a dar No os preocupéis No pasa nada Ahí estamos Venga Ahí vamos Damos otro poquito ahí Es que ni esquivo ¿Para qué? Es que no nos hace falta Mira la cantidad de escudo que tenemos ¿Eh? Escudo Que ojo Es escudo de vida ¿Qué significa eso? Que si llevamos tenaz Hacemos muchísimo más daño Y vais a ver La build tan sencilla que llevamos Y con la que destrozamos Que como estáis viendo El daño no va ni tan mal ¿Eh? Atento todo el mundo Porque esta es una build Para todos los... Jugadores de la aulés ¡Vamos! 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 Venga, lo tenemos Bueno, pues ya está ¿Vale? Un rezaquil y flamígero Tranquilamente Con compañía de NIL Y ya está, ¿no? Sí Compañía de NIL ¿Quién es NIL? No tengo ni idea Y aquí viene a uno que... Ha llegado tarde Nos podemos ir Voy a continuar Bueno, y dos horas más tarde ¿Cómo no? Madre mía Para que me saliesen las misiones de plata Dos horas Escucha Dos auténticas horas Se me... ¿Por qué hace el Google? El Google últimamente me espía mucho Se me activa demasiado Bueno, el micrófono Google Ya sabéis Estos unos espías Bueno, el caso es que Por fin Ya, por fin He conseguido completar Después de dos horas Porque no me salían misiones de plata Que son las que necesitamos aquí ¿Era aquí? Sí Si completas cinco recompensas de plata Escucha Para que me saliesen cinco Bueno, he hecho hasta tres de oro O cuatro de oro Antes que de plata O sea, es una cosa espectacular El caso es que ya lo tenemos aquí Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Ya lo hemos completado Ya lo hemos hecho de todo Ya es que llevo dos horas Ya... Ya bueno Primero completamos el gesto Ahí lo tenemos Gesto de los ocultos Segundo Entrante de cíclope Vamos a encontrar El entrante No, estandarte Pero ¿Qué me pasa hoy? No lo sé Bueno, el caso es que seguimos Y ahí lo tenemos Rumor estandarte de tríclope Tríclope ¿Por qué? Porque tenemos tríclope de ojos Si esté malo donde los haya Voy a equiparme Bueno Estandarte tríclope Para saca Equipamos estandarte Y luego teníamos el gesto ¿No? ¿Dónde está el gesto? Gesto 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 Un gesto Venga Vamos, vamos, vamos Aquí lo tenemos Pum Así en la ranura ¿Dónde le metemos? En el de toma asiento ¿Por qué? Porque no me apetece sentarme Ya estoy sentado Ahí lo tenemos A ver Así en la ranura Ahí Perfecto Ok, ok, ok Así que si no ha fallado nada Y todo está bien Ponemos el gesto aquí Eso es Como ya tendréis todo seguramente Ojo, espera Vamos a hacerlo así Que sale como más épico Mirando al infinito Y más allá Y un gesto del pecho Te saldrá Nunca mejor dicho Bueno y a partir de ahí Vamos a poner El estandarte El tríclope este Ahora sí Ya todo formidable Bueno, 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 bueno ¿Cómo queda esto? Es espectacular Y yo escondido Para que no se me vea Pues ya está Tenía pendiente esto Y lo hemos hecho Así que nos vamos Que no Esperad Que no se me olvida esto Bueno, vamos con la build Fácil y sencilla Para toda la familia Ningún tipo de legendaria Ningún tipo de problema Y aún así Podemos estar en islas altas Con ella Que no hay ningún problema Luego ya meternos en escalada Bueno, en escalada seguramente también En la escalada ya heroica Ya hablamos de otro tema A lo mejor se nos complica Pero Se nos complica Porque nos faltaría quizá Un poquito de daño Porque esta build básicamente La ha hecho para farmear Ya está O sea, no busquéis más historias La ha hecho para farmear aquí Un poquito así Y probando cosillas nuevas Os explico lo que me he puesto En primer lugar Bastión La uniciela bastión Para tener un escudo protector El cual con ese escudo Me ha valido para todo Ni parasitaria Ni leche Ni nada Con bastión Espectacular Que necesitas curarte Sin ningún problema Le metemos la célula O sea, la célula El farol del cosai Con fervor ¿Vale? Con fervor Para hacerle mucho daño Y que nos cure un montón Y esas cosas ¿Vale? Hay full de fervor Luego lo vamos a meter Con la púa del acechador Es decir Un... Esta es la del... La del riff stalker Ok Le vamos a meter Con la pica del riff stalker Que no me salía el nombre Yo no vi mis nombres Con frenesía Etérico Y fervor Y luego a su vez La tenía... Esto no lo he cambiado ¿Vale? Lo tenía por ahí Y he dicho Ah, pues si lo dejo Con carga convencionante Y cabeza de lanza de verdugo Ahí a tope con todo Le vamos a meter La cabeza del yelmo hilandero Le vamos a meter La pechera del road Los brazos del boreus Y las piernas del charro Y todo esto va con Cabeza con depredador Pecho con iracunda Brazos con afilada Y piernas con afilada ¿Vale? Tiene un full de afilada Como había que romper muchas partes Pues hemos dicho Pues vamos a meterle Un full afilado más 6 Para hacer ese daño Aparte de que queremos Luego le metemos depredador Le vamos a meter depredador Y he dicho ¿Por qué no? Le vamos a meter furia ¿Por qué? Porque depredador Si no te hacen daño Multiplicas Bueno, multiplicas Añades mucho más daño Pero si te golpean Y te quitan Este multiplicador de daño No os preocupéis Porque se activa el de furia Y así tenemos siempre Un multiplicador activo Sí o sí Locura Que me dan por hacer Luego le metemos fervor Para que la linterna del cosai Tenga mucho más aplicación Mucho más robo Y mucho más de todo Por tener, ¿sabes? Por tener ¿Quieres vida? Pues arruinante la vida Y luego le metemos frenes Y ya te digo Porque es lo que nos da El arma en sí Y bueno, pues cuando le rompamos Una parte Que es lo que queremos hacer Pues se acaba mucho más rápido Ahí a tope con todo Con lo cual la siguiente parte La rompe mucho más rápido Y la siguiente parte Sube mucho más rápido Y esto es una auténtica locura Porque va rompiendo partes Como si no hubiese un mañana Y tenad Porque al tener Ojo Ojo importante Tenad Porque nos va a multiplicar El daño un 2% Por cada 100 puntos de salud Pero es que ya La vida que tú tienes El escudo Nos va a proporcionar Un escudo a la vida Con lo cual La vida multiplica El daño también Que tenemos O sea, el escudo Este escudo de aquí Nos multiplica también El daño de tenad ¿Vale? Es todo un suma y sigue Suma y sigue Suma y sigue Así que yo la probaría Si no tenéis legendarias Y cosas de estas Esta es una build Bastante buena Para probar Así que ahora Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Que estoy de vuelta ¡Yoohoo!